Gustavo Bolívar cuestiona a Claudia López por criticar los eventos del gobierno en Bogotá. La alcaldesa Claudia López se ha convertido en una de las principales críticas de la iniciativa Gobierno con el Pueblo del presidente Gustavo Petro, quien visita las localidades de Bogotá para anunciar proyectos y adelantar detalles de futuras horas. En las localidades de Kennedy y Usme se presentaron actos vandálicos que, según la alcaldesa, fueron en cierre de la toma de Bogotá liderada por el gobierno nacional. Cerraron su toma a Bogotá con actos vandálicos de su primera línea en Kennedy y Usme. La actuación oportuna de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá controlaron y evitaron daños y perturbaciones a los vecinos, y protegieron y restablecieron el tránsito público. Bogotá rechaza en las urnas su politiquería y vandalismo. Bogotá se respeta. Publicó la alcaldesa en su cuenta de ex. Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico y quien presuntamente se estaría beneficiando de la activa agenda del presidente Gustavo Petro en la ciudad, le respondió a la alcaldesa con varias preguntas sobre el metro de Bogotá y el Transmilenio por la carrera séptima. Bogotá se respeta sin corrupción. ¿Cuánto cuesta el metro alcaldesa? ¿Dónde están los estudios de ingeniería de detalles terminados? ¿Por qué le prometió a Bogotá no hacer Transmilenio por la séptima y ya se apresta a licitarlo? ¿Podría responder por favor? Preguntó el ex senador por medio de ex. La denominada toma Bogotá fue criticada por sectores opositores quienes señalaron al presidente Petro de intervención en política de cara a los comicios regionales. En la capital del país, las fuerzas oficialistas respaldan la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía mayor.